hola chicos y chicas y estan bienvenidos a un nuevo video de Godzilla Calle Dinosaurz y bueno yo vamos a reaccionar a este nuevo video de BBBLXD que lo subió hace... ¿hace cuándo lo había tenido? ¿verdad? quiero ver... ¿dónde está? lo subió... hace 6 días lo había subido y bueno él me había dicho que quería que reaccionara a su video de Dinosaur Battle Royale especial event Dinosaur Battle pero... pero su versión ¡ahí hay un Parasaurolophus! me me pregunto ¿por qué suena la música de fondo de Dark Zombies vs Dinosaur Battle Royale? ¡ahí está el Varyonix! ¡ah! ¡se subió su cuero! ¡ah! ¡y el Varyonix ya lo mató! Parasaurolophus y se lo comen creo ¡ahí está! ¡ahí está el Coeluru! ¡ah no son dos Coeluru! ¡son un dúo! ¡ahí está el Coeluru! ¡ahí está el Coeluru! el Varyonix el Varyonix ¡ahí está el Varyonix ¡ahí está el Varyonix ¡ah! ¡lo mató también! o sea viva 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 felicidades este Gozabu la primera vez que uno es vivo lo canto ¡ chronículo! a la segunda vez que una vez que otra vez que otra vez que otra vez que otra vez